qué dicen mi gente cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien les mando un fuerte abrazo desde mi caluroso puerto de acapulco espero que se la esté pasando chido chévere y chingón el día de hoy como ya se los mencioné al inicio un episodio nuevo de la sección que les está empezando a gustar donde estamos hablando sobre tacos aquí en el puerto de acapulco por eso es que me encuentro afuera del mercado de la colonia progreso un lugar muy conocido por todos los que vivimos aquí en acapulco y donde encontramos muchas opciones para desayunar para comer para almorzar y que el día de hoy les voy a mostrar una de ellas porque vamos a probar los que supuestamente y mucha gente dice son los tacos más ricos y famosos de barbacoa de res aquí en el puerto y vaya que si están buenísimos yo ya los he probado lo metí aquí esta sección porque es una de las opciones que ustedes van a tener si próximamente viajan al puerto de acapulco nos encontramos sobre la calle bernal días del castillo aquí en la colonia progreso como ya se los mencioné solamente suben lo pueden buscar ahí en el mapa en el google maps como el mercado de la progreso y van a dar súper fácil aquí está la entrada principal o sea todo 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 es súper sencillo de encontrar para que no se les complique si el día de mañana ustedes también quieren probar estos tacos que nosotros vamos a comer el día de hoy pues ya saben a dónde hacerlo ya de hoy pues otra vez no vengo solo por aquí anda el mismísimo güey blogs como andas bro aquí andamos listos y preparados para seguir comiendo ahorita estoy ya un poquito llenito pero pues ahorita vamos a hacer espacio para seguirle dando esta taquiza porque dices como comentas que están muy deliciosos si están buenos están buenos vamos a probar y a ver qué tal qué tal nos va el día de hoy si la neta ya se le consiguió nombre a esta sección de los tacos se va a llamar el taco coqueto porque como ya lo habíamos platicado lo que queremos hacer es que se expanda a otras ciudades el día de mañana que yo tenga la posibilidad de viajar pues también probemos unos buenos tacos en otros lugares no sí y desde allá me está coqueteando de ese taco así que pues ya le eche el ojo vamos a darle vamos a darle un saludo y y y y y y y y ¡Suscríbete! Ustedes vienen graves, nada como un buen consomé, recién salidito de la olla, calientito, también ya llegaron los tacos y ahorita les voy a mostrar a detalle los taquitos, pero vean nada más el consomé que bueno se ve. Bien mi gente, pues como ya les mencioné, nos encontramos aquí en el mercado de La Progreso, uno de los lugares más conocidos de todo el puerto de Acapulco y que mucha gente visita, sobre todo los locales de aquí del puerto, ustedes como la mayoría me ven son turistas y el día de mañana pueden acercarse aquí al mercado, la gente no se van a arrepentir porque vean nada más la chulada que tenemos por aquí, unos buenos tacos de barbacoa, yo me pedí una orden de pura maciza, sin albur, que luego por ahí me van a estar atacando. ¿Y el wiri? Yo me lo pedí sortidito bro, para que vaya de todo un poco ¿no? Mira, mira, hasta escurre la grasita, uh la la. Mi gente también por aquí nos acaban de traer, como ya les dije, unos consomés recién saliditos de la olla, calientitos, hay que ponerles un poco de cebolla, cilantro y limoncito para que quede al 100. Si ustedes vienen cruditos, imagínense, aquí van a encontrar la solución a su problema. Una chulada, pues vamos a entrarle, vamos a empezar a prepararlos. ¿Y qué tal te pareció bro? Bro, está bastante rico, suavecita la carne, ya sabes, grasosito y sabrosito. Si le vas a poner a la orden, porque venimos ahorita de grabar un video para tu canal, donde estás metiendo una sección de qué puedes comer con 100 pesos, que está muy muy buena esa sección. Vayan al canal de Wiri Vlogs, suscríbanse y vean esa nueva sección que está subiendo, porque es algo que les va a gustar y que les interesa mucho, dónde comer barato aquí en el puerto de Acapulco. Y pues ahorita vamos a entrar a estos ricos y baratos. Rico y baratos. Pues sí, bastante bueno el taco, la verdad. El sortidito como que tiene una combinación de sabores, ya sabes. Y pues, sopea el taco. Hashtag sopea el taco. Limoncito por aquí. Lo malo que nosotros ya no tomamos alcohol, no venimos crudos, venimos al 100, pero... Es la primera vez que pruebo un consomé sin cruda. Y vaya que sí se disfruta también. De verdad quisiera estar crudo, quisiera estar crudo para disfrutar más este caldito. Está muy bueno. Pero esta es una buena opción, mi gente, si ustedes quieran probar unos buenos tacos de barbacoa o yo creo... Bueno, sí, son los más famosos aquí en el puerto, eso sí hay que decirlo. Sí, son los más famosos de barbacoa. Mucha gente los conoce. Yo no había escuchado hablar de ellos. Bueno, será que no me paso mucho en el Facebook? Pero sí, yo ya había venido antes. En esa ocasión sí me trajeron un poco grave, venía crudo. Y la verdad, pues, todavía te saben más buenos. Por el día de hoy, mira nomás. Aprovechito. Vean nada más, mi gente, como ya les mencioné, yo me pedí una orden de pura maciza, pura carnita. Vean qué buena se ve. Sin alburgo. A este solamente hay que agregarle un poquito de salsita. Un poquito de limón. Y a mí sí me gusta con verdura, lo que es cilantro y cebolla. Y uuuh. Vean nada más qué bueno se ve. Además con estos calditos, está buenísimo. Mira el Wiri Vlogs. Mira nomás. El Wiri por aquí tiene una orden. Bueno, que ya nada más quedan tres. De pura surtida, por si a ustedes les gusta así una combinación de sabores. Esta es la mera efectiva. Otra les voy a platicar un poquito de los precios. Para que ustedes se den una idea de cuánto se pueden gastar si vienen a comer aquí a estos tacos. Bueno, mi gente, pues para bajarnos estos tacos, vean, nada más, nada mejor que como un agua de Jamaica. Está bueno. Por aquí tengo mi último taco. Que la neta, quisiéramos pedir más. Por ahí también tienen tacos de cabeza, tacos de lengua. Pero venimos de grabar un episodio para el canal de Wiri Vlogs. Y se nos va a complicar. Ya estamos llenos. Estamos casi al full. Pero estos tacos sí se los quería recomendar. Ya les había dicho que estos videos van a ser muy cortos. Y vaya que esta es una excelente opción. Les voy a dar los precios. Para que ustedes más o menos se den una idea de cuánto se pueden gastar si vienen a comer estos taquitos de barbacoa de res. O de cabeza y de lengua. Ok, mi gente, barbacoa. Un kilo, 410. Tres cuartos, 330. Medio, 270. Un cuarto, 150. Platillo en 75. Que incluye tortillas. Orden de tacos en 60. Como las que pedimos ahorita. Orden de tacos con tortilla doble en 65. Precio por taco en 12 pesos. Algo más. Taco de lengua en 24. Taco de cabeza en 12. Consomé solo en 10. Consomé por litro en 20. Consomé medio litro en 10. Consomé personal en 5. Orden de tortillas a mano en 12 pesos. Tres piezas. Salsa extra en bolsa en 10 pesos. Verdura extra en 10 pesos. Consomé con carne en 60. Incluye 4 tortillas a mano. Y también por aquí tenemos bebidas. Refrescos en 20. Coca Light 22. Agua en vaso chico 20. Agua en vaso grande 30. Agua embotellada de litro en 20. Agua embotellada de 600 en 15. Y vaso solo con hielo en 5 pesos. Ya les mencioné. Taquería La Güera. Tienen también servicio a domicilio. Por si lo quieren anotar. 74 44 86 55 45. Ahí les dejo el dato. Tienen desde el año 1973. Instalados aquí en este lugar. En el mercado de la Progreso. Por eso es que les digo que son los tacos más famosos de barbacoa. Como mi gente. Pues ese fue el episodio de este día. Para la sección del taco coqueto. Un excelente nombre que le encontramos a esta nueva sección. Yo sé que por ahí hay muchos de ustedes. Y les agradezco todas las sugerencias que me dejaron. Que participaron. Y que me mencionaban mucho que le pusiera a Acapul Tacos. Pero la realidad es que queremos expandir esta nueva sección a otras ciudades. Para conocer la gastronomía de otros lugares de aquí de nuestro país México. El día de hoy pues visitamos los tacos de barbacoa. Más famosos de aquí de Acapulco. Y la neta que están muy muy ricos. Están buenísimos. Pero aquí el Weedy Vlogs. ¿Qué tal bro? ¿Cómo te parecieron los tacos? Muy buenos, muy ricos y la verdad ya sabes bastante lleno. Porque desayunamos y a la vez tuvimos en cuestión de media hora, una hora. Sí, es correcto. Pues muy rico la verdad. Ahí mi gente síganlo. Ya saben Weedy Vlogs. Lo encuentran en todas las redes sociales. Para que también chequen su nueva sección. Donde está hablando de qué pueden comer con 100 pesos aquí en el puerto de Acapulco. Una excelente sección. Que tardamos por ahí también para encontrarle nombre. Pecitos. Sí, pero al final ya quedó. Ya este sería el segundo capítulo, ¿verdad? El segundo capítulo. El día de hoy lo grabamos, así es. Está mi gente para que estén pendientes. Para que lo sigan y para que se suscriban. Y pues yo hoy no tengo nada más que agregar. Estuvimos aquí en el mercado de La Progreso. Recorriendo un ratito las calles de aquí de Acapulco. Para encontrarles los mejores tacos. Para que ustedes en sus próximas vacaciones. O si ya anda por aquí en el puerto de Acapulco. Ahorita que va a ser Semana Santa. Pues se den una vueltecita aquí al mercado de La Progreso. Porque les aseguro que van a encontrar muchas opciones. No solamente lo que yo les estoy mostrando el día de hoy. Ni lo que les mostró Wiri en su video. Va a encontrar mucho de lo que pueden probar aquí en este lugar. Aquí abajo encuentran mis redes sociales. El número de contacto por si quieren reservar en los yates Bonanza. El yate Coral con fondo de cristal. Chequen el número. Por ahí les contesto el WhatsApp. Solamente por WhatsApp se los quiero mencionar. Y también están mis redes sociales. Suscríbanse a mi canal. Apoyen mi contenido. Y les mando un fuerte abrazo. Los veo en la próxima. Que estén muy bien. Que se les sigan pasando. He sido chévere y chingón. Y los veo pronto. Adiós amigos. Adiós. Gracias por ver el video.